Así no va El tegrito de la suerte Que por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido tanto así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Hasta el fin yo te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Hasta el fin yo te querré Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Hasta el fin yo te querré Yo te querré